Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy os traigo un unboxing de la bolsita de este mes de Itzy Como sabéis esta es una suscripción mensual que solo envía a Estados Unidos Y yo la traigo a España a través de Itzypito Como siempre digo os dejo tanto el enlace de Itzy como el de Itzypito en la cajita de información Y cualquier duda que tengáis acerca de Itzypito Como tener una dirección para que te envíen esta suscripción No dudéis en dejármelo en los comentarios Y bueno esta es la suscripción del mes de agosto Como ya digo siempre a mi siempre me viene con retraso Ya que Itzypito te lo tiene que mandar por correos y correos Aparte que en agosto tarda más Pues siempre desde Estados Unidos aquí pues tarda unas dos o tres semanas Y bueno os voy a enseñar la bolsita de este mes Esta es la bolsita del mes de agosto Por lo que he visto en la web había tres colores diferentes La verdad es que está muy chula Tiene este detalle en la parte de la cremallera Y bueno os voy a enseñar lo que me ha tocado a mi en esta bolsita Esta es la postalita de este mes Como siempre mandan una postalita Y bueno os enseño las cositas que me viene Lo primero que me viene es una paleta de la marca Pacífica Que es una paleta 100% vegana Cruelty free Y es una paleta de coloretes Parece una paleta bastante grandecita Y en la parte de atrás tiene como un espejito O sea que está curioso que tengas que dar la vuelta a la paleta para ver el espejito Y bueno la verdad es que los coloretes son bastante grandes Tienen 8 gramos Supongo que será 4 para cada uno Para mi la verdad es que los veo bastante oscuros Estos coloretes para lo blanca que soy Y por lo que veo es bastante polvoriente Sobre todo este marrón de aquí No sé si lo podéis apreciar bien Son como tonos amarronados Voy a enseñar Para mi para coloretes pues yo los veo demasiado oscuros No sé Me gustan más como sombras de ojos que como coloretes La verdad Los colores son bastante bonitos Quitando el marrón que este de aquí Que es bastante polvoriento El otro es un rosado bastante tirando a marrón Que está muy chulo Pues lo probaré Si no como sombra de ojos A ver que tal va Después viene en la bolsita De Deval Viene esta mini talla de Creo que es una sombra de Bueno es un iluminador Creo que se llama Shadow Luminase Y bueno y el nombre lo tenéis aquí Que es bastante complicado Y es una sombrita bastante chiquitita Como siempre viene de Deval El color es un dorado Súper bonito Y tiene bastante pigmentación Está muy chulo Y bueno Yo iluminadores la verdad es que no suelo usar Este yo creo que Con lo blanco que soy Voy a parecer No sé que voy a parecer No sé Me gusta más Como sombra también La verdad No sé como iluminador Lo probaré Pero me tira más Como sombra Y bueno Ya os contaré Si lo utilizo Después vienen Dos mini tallas Una de un primer De la marca Claria Viene 12 mililitros La verdad es que No No conozco a esta marca Y no sé Qué tal será Pues probaremos a ver Qué tal Y luego viene de la marca Honey Viene Un limpiador Esfoliante Pone que es para Todo tipo de De pieles No sé si se estará Enfocando bien A ver Ahora sí Es para todo tipo de pieles Si viene 15 mililitros Bueno Es pequeñita Las dos muestras Pero bueno Para probarlo A ver qué tal Pues bueno Es bastante Está bastante bien Y bueno Esta tampoco Testa en animales Y ya lo probaré Ya os contaré Y lo último Que me viene En esta bolsita Creo que es Un lápiz de ojos Liquid Coal Waterproof Liquid Linear Es de la marca Serafine Bueno Tiene como Maripositas No sé si lo acabaréis De ver bien Es así De punta Como De retulador Así fina Voy a poner aquí Porque es como Sea waterproof Vale Es bastante negro Y la verdad Que el trazo Es bastante fino Pues está bastante bien Yo no suelo usar De este tipo De lineadores Pero bueno Lo probaremos A ver qué tal Y bueno La marca Si que no la conocía No lo sé Si alguien Ha probado Alguno de estos Productos Que me lo deje En los comentarios La verdad Es que la paleta De colores Está muy bien Pero los colores Yo creo que los voy a usar Más bien Para sombras de ojos Y bueno Comentarme Si habéis probado Algunos de los productos En la cajita De comentarios Y que os parece Esta bolsita La verdad Es que la bolsita En sí Me ha gustado mucho Y bueno Los productos No es que hayan acertado Del todo Pero bueno Le voy a poner Una puntuación De un 6 Y nada Espero que Próximo Vídeo Bueno La próxima bolsita Me guste más Ya han empezado A sacar La bolsita Que es totalmente negra No tiene ningún dibujo Y nada Y esperamos esta semana Que nos asignen A cada uno Los productos Nos vemos en un próximo vídeo Un besito Y hasta luego ¡Gracias!